Es importante aprender a programar porque con esto nosotros los docentes llevamos conocimiento a nuestros estudiantes, sobre todo en el sistema computacional. Muy importante, en este momento pues, laboro en la zona rural del municipio y por lo tanto muy difícilmente llegan estos programas a la zona rural. La misión de nosotros como docentes al certificarnos con el uso de la microbit es llevar estos conocimientos a las aulas de clase, a nuestras instituciones, darlos a conocer con nuestros demás compañeros y compartirnos estos conocimientos con todos ellos. Bueno, lo más fácil ha sido ingresar, utilizar lo que trae la microbit, pero lo más difícil ya es cuando uno accede a la parte más avanzada y porque es un poco complicado, pero con dedicación y esfuerzo uno lo aprende. Los beneficios que adquieren o reciben los estudiantes que aprenden a programar son muchos porque primero que todo se les proyecta a la vida, un cambio total en el cual, sobre todo a estos niños campesinos en los cuales yo educo, será un momento en el cual para ellos es muy importante tener nuevos conocimientos.